Música Puta rutina semanal Cada día que pasa me agobia más Necesito algún plan Para escapar de esta triste realidad Menos mal que llega el viernes Y hoy parece que hay planes Todo esto por fin va a cambiar Rock and roll a toda hostia y a disfrutar Con los buenos amigos Hoy me voy a juntar Con los buenos amigos Pues con esta entrada musical Guitarra y coros Buenas Buenas Sera JB Hola Bajo y coros JB es de whisky José Bartolomé Ah José Bartolomé Yo pensaba ya tirar para el whisky ya También aplicable Yo sé que no lo conoces Y Javi Rata Batería Hola que tal Hola buenas tardes Bueno pues esos son los cuatro componentes de Sartenazo Cerebral El grupo Punt Rock Bueno ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a ser de portavoz? Nieto un poco Los demás metemos bulla Porque es la voz Es la voz Entonces que hable Pero podéis hablar cuando queráis intervenir Nos insultamos Y darle collejas a lo que nos apachesca Oye ¿Cuándo y cómo se gesta Sartenazo Cerebral? Pues Sartenazo empezó en enero de 2012 Cuando nos juntamos aquí Javi Rata y yo A tocar y bueno ya contactamos con una guitarra Que entró que se llamaba Rubén Y luego en marzo o abril de ese año más o menos Entró Sera al Bajo ya Y ahí estuvimos ensayando hasta que vimos el primer concierto En septiembre de ese año en La Carriona Ahí en el bar nuevo Un bar de un colega Y bueno empezamos a tocar por ahí Y poco a poco Hasta que luego eso Rubén lo dejó Que fue en diciembre creo de 2012 ¿no? Ni idea Y luego entró Rafa Bueno primero entró Churi A echarse una mano a la guitarra Dimos algún concierto por ahí con él Y luego ya entró Rafa en abril Con lo cual hubo un poco de movimiento con la guitarra Sí, con la guitarra Son gente muy complicada Sí Este está durando mucho Rafa ¿Con estos trabajos que entraras entonces? Sí, bueno estoy de prácticas todavía Estás en prueba Estás en prueba todo el día Si se porta bien le hacemos un contrato Sin contrato Dice que algún día cobraré No sé yo cómo será la remuneración aquí Pero bueno Vamos a ver Es un ultimátum continuo Oye ¿Cuál es vuestra trayectoria musical? De hasta llegar ahora a la tuya por ejemplo Yo cero O sea Nunca había tocado ningún grupo ni nada Sí de moverme por ahí conciertos Y con colegas que tienen grupos y tal Como es contra y eso Pero tocar nada Y el rata creo que tampoco Bueno hablar vosotros Bueno yo llevo tocando unos cuantos años Pero con colegas Ahí haciendo jam sessions O sea improvisando con el bajo Hicimos algunos conciertos y tal Pero bueno poca cosa Tenía ganas de hacer ruido ahí Y bueno Ahí ¿Ruido? Sí No solo a los vecinos Yo también me apunté a clases de batería Porque llevaba toda la vida queriendo tocar Pero nunca me atrevía Hasta que me apunté a clases Y yo empecé a hacer ruido también Pero yo creo de verdad ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de eso? Hostia ¿Cuánto o poco? ¿Cuánto o poco? No sé ¿Cinco? No lo sé exactamente Por ahí más o menos Cuatro o cinco años Pero bueno El músico músico en realidad es era ¿El músico músico es? En realidad no El único músico es era ¿El músico es el autor? Quería yo que me hicieras esta pregunta Y tal No yo llevo toda la vida Con el padre de él Con el padre de él Tengo casi 50 años Yo llevo desde los 14 Nunca había hecho esta música Siempre fui pachanguero Y bueno Y siempre te queda Siempre te queda eso Empiezas así De broma De broma Vas que te va gustando Te vas cogiendo y tal Y aquí está Bueno pues Siempre haces algo Das con gente maja y agradable Sobre todo eso Que no le gusta beber Ni nada Ni nada de la juerga Ni nada de eso El rollo es que Su padre El padre y nieto Y el mío Se conocen de las orquestas De hace años Son orquestas míticas De la violencia De toda la vida Los síngaros por ejemplo Sí Bueno él y yo no nos conocíamos Pero no habíamos tocado nada nunca Oye ¿Qué define el estilo punk rock? Pregunta de nota Venga Hombre Aquí venimos en plan serio Decir Decir lo que piensas Y lo opinas Con un poco de alegría Entre Música cañera y eso Hablar un poco eso De todo un poco De lo que pasa De lo que pasa De lo que pasa en la calle De alguna manera La vida cotidiana de la gente Quiero contar Que tu novia te dejó Y cosas de esas Que ocurre a veces Ocurre muchas veces Está muy listo Oye ¿De qué grupos Bebe sartenazo cerebral? Pues los grupos de punk De uno y pista Sí No Unos cuantos Que seguro que saben La polla récords MCD Cicatriz Segismo de toxicómano El de acaris muertos Los típicos Los típicos Lo de siempre Lo de siempre Solta caballo rey Lo que hay No inventamos algo aquí Vamos a aseguro Oye ¿Y quién compone? Pues es entre todos Letras Bueno, está en este disco Casi otras entre Javi y yo Y música entre todos Ahí en el local Hombre Los que saben tocar son ellos La guitarra y el bajo Por lo tanto Los que componen En realidad son ellos La música ellos La letra un poco más Los otros dos Igual damos alguna idea Alguna melodía Así con la voz y tal Y luego Se pasan ellos con la música Y tal Se pone el rato A tocar la batería A tocar ahí unos ritmillos Y luego Luego os ponéis Improvisáis un poco Y preparáis Sí, improvisación básicamente Hubo un tema Un tema del disco Que nos lo compuso Carlinos De edición etíliga Y otro tema Que entre Fredo Y nosotros Lo sacamos también ¿Dónde? ¿Y cuándo ensayáis? Porque encima Hablas de ruido No de música Con lo cual el ruido Pues mira Hoy nada más salir de aquí Pero normalmente Cuando puede aquí Javi Que es el que curra turnos Entonces Tres que amoldarnos Más o menos A los salidos que puede ¿Dónde tenéis El local de ensayos? En la carriona En la carriona ¿Tenéis ahí Un espacio Apartado O insonorizado? Es un Yo lo llamaría Azulo Está debajo de un garaje Y bueno Molestar no molestas a nadie La parte de atrás De un antiguo cine Detrás de la pantalla Para molestar Lo menos posible Sí No, ahí molestar No molestamos a nadie Oye ¿A qué otros grupos Seguís? Aparte de grupos Spoonrock Habrá otros estilos De música Otros estilos Como decía Sera Que antes no tocabas Eso Eras de otra música Pablo Alborán No No me tiré Por ahí Odio A ver A mí Por ejemplo A mí Me molan las rancheras Mucho Yo escucho rancheras A mí Cada uno Y yo El black rock Tipo black sabbath Así Bueno Stoney rock Stoney rock Como Queen of Stone Age La verdad Son jefes Y profetas Unos gustos muy variados Vaya Muy Muy eclécticos Vamos Sacas el punk rock Y ya me pierdo Es una ayatolada Básicamente Oye Antes de continuar Vamos a aprovechar Que tenéis el disco Vamos a lanzar Otro He escuchado un trocito De un tema El tema número 7 De De bares De bar en bar Y vamos ahora Por un Pinchando el 12 Que yo creo que está simpático ¿No? ¿Cuál es? El cazador El cazador Vamos a escucharlo Un ratito A nosotros Vale Vale El paro juvenil No me deja dormir Ni los disgustos Que me dan Ni un gran cari Con este puto estrés Yo tengo que acabar Mis aficiones Siempre pueden ayudar Y te reputas Cada día Tanto la esquina A toda Sofía Ver los partidos De bico Con grandes dirigentes Puestos de parlo Viene el viaje A acabar En el pan Y luego Ya pediré Perdón ¿Por qué no te callas Robando en España? Pues tengo Sangre de borbo Viene el viaje A acabar En el pan Y luego Ya pediré Perdón ¿Por qué no te callas Robando en España? Pues blanco Me puso en el sillón Los médicos Ya no me dejan esquiar Ni tampoco jugar al padre Con azar Por eso busco más formas De disfrutar Es lo que tienen O tener que trabajar Mis vacaciones En Mallorca Las pagáis todos Es lo que os toca Meten a mi orgullo Oye La letra esta Aquí se le ocurrió A ver Esa la hice yo Esa es tuya Sí Poco monárquico te veo Sí Bastante poco Oye El disco Tiene cuántos temas Pues 16 16 Son muchos ¿No? Sí Pero dura muy poco 38 minutos dura En canciones de 30 segundos Son muy cortos Son experimentos Claro y explícito Al grano Experimentos No, no Al grano Lo que pensamos Lo soltamos Que preste Y se acabó Y se acabó Lo breve Si bueno Tampoco queremos dar mucho la brasa Tampoco Es estar siempre dándole vueltas a lo mismo Te lo decimos Y si lo quieres 38 minutos Obvio que con un a 100 Oye ¿Dónde se puede conseguir vuestro disco? Pues Lo tenemos gratis para descargar En nuestro Facebook Tenemos ahí el enlace Para que se baje el que quiera O sea El tenazo cerebral Buscándolo en Facebook Aparece Ahí Ahí están los enlaces Y luego Para comprarlo Pues lo vendemos nosotros En los conciertos Y ahora Lo tenemos también En varios bares por ahí Como dice la canción De bar en bar En cualquier bar En la carriona Creo que está en cualquier bar Porque están todos pegados Así que si no está en uno Está en otro En Miranda Está en algún bar también Y ya está No hemos bajado a Biles Todavía a dejar CDs ¿Cuántas actuaciones lleváis De momento? Muchas Pocas Pues El concierto del otro día Creo que era el 16 ¿Sí? Me parece que sí Y ahora tenemos Este viernes Otro en Cantabria Que es el 17 Oye El disco fue grabado En los estudios En la iglesia En los estudios ACME ¿Cómo se produce este disco? ¿Cómo se llega A poder Tener un disco? Pagando Guadillo Bien ¿Y dónde sale el dinero? El dinero De vuestro bolsillo De vuestro bolsillo De la música O de esta música ¿Se vive? Creo Que va Bueno, no sé Vivían los grupazos Yo qué sé Residentes De esa peña Pero los grupos Que va Pagas por tocar Acabas Si no pierdes O sea que es más Es una afición Sí, claro Sí, sí Algunos de vosotros Tienen pensado Vivir de ello O no Yo sí Yo sí ¿Dónde va Rafa? Rafa 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 si quieres Son 25 años Bueno, tiene ilusión Es joven Oye, pues Muchísimas gracias Nieto Os digo nada más Los modos Los nombres que tenéis aquí No me dais apellidos Nada Con lo cual No os conocen Y... Sí, que me llamo Los acartes Bueno, es verdad Tú lo has dicho Has picado Has picado Nieto Muchísimas gracias Por estar aquí Buenas noches Rafa Muchas gracias Muchas gracias Sera JB Gracias a vosotros Y Javier Rata Muchísimas gracias Son un sartenazo cerebral Animamos a que descubráis Su música Y su disco En Facebook Suerte En esta nueva andadura Y gracias por estar aquí Gracias a vosotros Continuamos Son 20 horas 13 minutos Hora 20 Desde el Hotel CEM Balagares En Correra de Asturias